Sufrió una descompensación Jorge Lanata recibió y deberá hacer reposo en su casa noticias los chamanes de la tribu Marie Claire tres tipos de amigos que deberías tener para ser feliz. Según los expertos de Harvard Caras el fuerte análisis de Pamela David sobre Milad Figueroa y Marcelo Tinelli para brisas Volkswagen prueba el nuevo Taus. Tendrá versiones híbridas. Compartí esta nota Gato Peters murió a los 68 años el pasado viernes 15 de septiembre regresando de un show en Trenquelauken. El humorista sufrió una descompensación en la localidad de Francisco Madero y falleció mientras era trasladado a la ciudad de Pehuajó. El comunicado se dio a conocer en las redes sociales por el equipo de prensa del humorista en donde detallaron lo ocurrido e hicieron un repaso de su vida y carrera. Desde la cuenta de Instagram del humorista escribieron, Gato. Peters nació el de marzo de 2011 de marzo de 1955 en Cargüe, provincia de Buenos Aires y desde joven demostró innato talento para hacer reír a las personas. Comenzó su carrera en su escenarios universitarios de La Plata y a partir de su llegada a la televisión rápidamente. Se convirtió en un fenómeno nacional en el ámbito del humor. Luego, continuaron, a pesar de su éxito, el gato siempre fue conocido por su humildad y generosidad. Fue apasionado defensor de diversas causas benéficas y trabajó incansablemente para hacer del mundo un lugar mejor a través de su humor y su influencia positiva. Al finalizar, agregaron, nuestros corazones están con la familia y seres queridos del gato Peters en ese momento de pérdida. Cerraron con profundo dolor al despedir al querido humorista. JM